Cienfuegos mantiene vigentes medidas restrictivas y rigurosos protocolos sanitarios y de movilidad con el fin de disminuir gradualmente la transmisión comunitaria que experimenta la provincia. Acerca de las estrategias implementadas en centros hospitalarios y de asistencia básica, autoridades del territorio establecieron. Hoy reportamos 2.772 agresos. Eso tiene que ver con el proceso de revisión que mandamos a hacer de las obras de cargo contra los que tenemos de verdad ingresados en el hogar, sobre todo. Ese es un asunto que hay que seguirlo trabajando en el municipio. Actualmente, Cruz es el municipio más complejo en cuanto a la incorporación de fuerza de trabajo en el tratamiento de la COVID-19 en todo el territorio. Esto incluye todo el personal médico que debe mantener el seguimiento a los pacientes en etapa de recuperación. El asunto ahora del seguimiento a la post-COVID, a ese paciente que le estamos dando ya de manera clínica al egreso, porque nosotros también y ustedes nos han trasladado la situación de la evolución de ese paciente al octavo, al noveno día, entre los próximos o hasta llegar al 14 días, que muchos incluso quedan comparecientes con afectaciones severas y que nos parece que ese entrecruzamiento que hemos apreciado en algunas áreas de salud tenemos que trabajarlo por el volumen de casos y seguimiento que vamos a tener ahora en los próximos 10 o 15 días, incluyendo la primera quincena de septiembre. Yo creo que habría que estudiar un poquito a nivel del municipio ese asunto para que también nos favorezca y no tener esa mezcla que en algunos lugares hemos apreciado. Las estrategias actuales contemplan la planificación exacta y multisectorial para frenar la ola de contagios en la provincia, tras más de 20.000 casos reportados en el último mes. Roxana Martínez, Notisur. 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 Gracias por ver el video